Padiush en Zapoteco saludamos así, la palabra que usamos para saludar es Padiush, saludamos en la mañana, en la tarde, en la noche, siempre saludamos con Padiush, y entonces Padiush a todas, a todos, Padiush aquí a los compañeros de la conversación, y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta tarde para platicarles de las cosas que estamos haciendo en el colectivo Padiush, pues es un colectivo que está centrado en la revitalización y el fortalecimiento de Zapoteco, en la difusión, en la visibilización, en la visibilización de la lengua y la cultura, entonces eso es lo que yo hago, soy comunicólogo de profesión y pues soy hablante nativo de Zapoteco, soy originario de una comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca que se llama Yagavila, entonces pues un gusto estar con ustedes. Padiush es un colectivo que surge en las redes sociales, tenemos perfiles en las redes sociales y estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram, y ahí nos pueden encontrar como Somos varias personas que estamos haciendo este trabajo de redes sociales y lo que buscamos es difundir, dar a conocer el Zapoteco, problemáticas con las que se enfrenta la gente que habla Zapoteco y ese tipo de cosas en redes sociales básicamente, ¿no? Y también tenemos un canal de YouTube donde hacemos videos sobre diferentes cosas que tienen que ver con el Zapoteco y con pueblos indígenas, con lenguas indígenas, tenemos ahí algunas este, algunas cápsulas que hemos realizado sobre lenguas indígenas como historia de lenguas indígenas y eso, también hemos subido algunos videos sobre Zapoteco y en estos meses de pandemia hemos estado haciendo un webinar que es sobre la cultura Zapoteca y la cultura y la lengua, entonces invitamos a diferentes personas, académicos, activistas, personas que trabajan con el Zapoteco a que difundan su labor, entonces nosotros ponemos el canal y nosotros organizamos todo el evento, toda la transmisión y pues a la gente que entra, que nos acompaña, siempre pues presentan cosas muy interesantes, ¿no? Nuestro plan es difundir la cultura y la lengua Zapoteca, entonces estamos presentes en redes sociales, nos pueden encontrar como Wendy Shrita en Facebook, en Twitter, está el canal de YouTube y ese es el trabajo que estamos haciendo hasta ahorita. Muchas veces la academia penetra nuestras comunidades y recoge mucha información, pero esta información generalmente no vuelve a las comunidades, no llega a la gente de la que surgió este trabajo, ¿no? Entonces una de las cosas que nosotros buscamos, es una de las críticas que hacemos nosotros también desde nuestro colectivo, pero también en el canal de YouTube que estamos trabajando, el seminario web que hemos estado haciendo en estos meses, es también una de las búsquedas que tenemos es también buscar a esas personas, hacer contacto con las personas que han estudiado nuestras comunidades, que han estudiado nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras costumbres, tradiciones, etcétera, y pedirles que nos compartan esa información que a través de un webinar nos, digamos que permitan a la comunidad acceder a esa información, a ese conocimiento que se generó ahí. Entonces ese es uno de los objetivos que tenemos como Wendy Shrita en el webinar que hacemos, se llama Seminario Zapoteco y se transmite los sábados de 5 a 7 a través del canal de YouTube, de Wendy Shrita, aquí está escrito en mi, aquí en la pantalla, ahí está, nada más ahí es, la segunda parte está mal escrita, es X, Y, D, Z, A y A, y así lo pueden encontrar en las redes sociales, la H no va, lo pueden encontrar en las redes sociales como Wendy Shrita, en el canal de YouTube también lo pueden encontrar así, entonces en ese canal se está transmitiendo, y entonces estamos tratando de hacer contacto con académicos, con investigadores, que han trabajado con nuestras comunidades para que ellos también nos compartan lo que encontraron, ¿no? Muchas veces, este, mucha gente que llega a las comunidades y ya no se vuelve a saber de ellos, la gente ya no vuelve a saber de ellos, sin embargo generaron mucho conocimiento, generaron, este, información que puede ser útil para la comunidad, para la gente que hace cosas en la comunidad, para la gente que trabaja con la lengua, con diferentes aspectos de la comunidad, ¿no? Por poner un ejemplo, este, una historiadora de la Universidad de Pensilvania, por ejemplo a mí, yo soy de Iagavila, como les decía al principio, me contaba que encontró documentos muy interesantes desde la época de la colonia, sobre la comunidad, sobre mi comunidad, y también en un libro muy interesante de historia de la Sierra Juárez, de la Conquista, se llama La Conquista de la Sierra, es un libro de John Chance, el autor se llama así, John Chance, él en alguna parte de su libro menciona que en Iagavila hubo un cacique que se llamaba Iagaeche, y este cacique se negó a someterse a la corona española y a convertirse al cristianismo, y la historia es que murió ahorcado públicamente, ¿no?, para, pues, escarmiento público y todo eso, ¿no? Lo interesante aquí es que en Iagavila nunca oí hablar de este personaje, ni los abuelos, ni los ancianos, nadie, nadie nunca mencionó este personaje en la comunidad, ¿no? Y resulta que los historiadores lo mencionan, entonces, ¿qué está pasando ahí, no?, o sea, ¿cómo es que la gente o nuestra gente decidió borrar ese episodio de su historia, de su memoria, no? Yo me pregunto por qué la gente de mi comunidad no habla de este cacique, de este señor, digamos, del señorío de Iagavila, ¿no? O sea, ¿por qué no se habla de él?, ¿en qué momento se perdió esa historia?, se perdió esa memoria histórica de la comunidad, ¿no? Y de manera que tengamos que llegar a los libros, he hablado con algunas compañeras, algunos compañeros de Iagavila, y no saben de la existencia de este cacique que se llamaba Iagaeche, solamente se menciona en ese libro de la historia de la sierra, y esta historiadora también que encontró documentos coloniales, también me hablaba cosas muy interesantes de la existencia de Iagaeche, ¿no?, del cacique de Iagavila. Sin embargo, en la comunidad, la gente en la comunidad desconoce totalmente esta historia. Entonces, eso es algo que también nosotros buscamos difundir, ¿no?, este tipo de información, este tipo de conocimiento que está ahí, que digamos que se le quitó, se le despojó a la gente, incluso de su memoria histórica, ¿no? Cuando hablaba Reinaldo hace un momento de cuánto nos quitó la colonización y todo eso, pues también, en muchos casos, incluso nos borraron nuestra historia, nos borraron nuestra memoria, y nuestra intención en el webinar que estamos haciendo en el canal de YouTube de Winifida es recuperar estas historias, difundirlas, que la gente las sepa y las conozca, para que también a partir de ahí pueda reconocerse como zapoteco y como miembro de una comunidad que tiene una relevancia histórica. Sí, pues tenemos un comentario que nos están mandando de las personas que nos están viendo en Facebook, Casa Chipili, dice, saludos, muy interesante la mirada de rescatar las palabras y el lenguaje propio de nuestras regiones, nos dan la posibilidad de tener otra perspectiva. En ese sentido, ¿cómo se concibe la educación desde una perspectiva zapoteca? Pues yo podría, bueno, yo considero que desde la perspectiva zapoteca, la educación se tiene que concebir como una herramienta para el fortalecimiento de la lengua y la cultura y de todo el mundo zapoteca, ¿no? O sea, la educación desde el Estado mexicano ha sido concebida como un instrumento de colonización, de aculturación y de imposición, ¿no? Y entonces yo creo que hoy por hoy, o sea, no quiero hablar de la concepción de la cultura, de la concepción de la educación de los zapotecas antiguos y eso no, en este momento no quiero entrar en ese tema. Más bien, creo que lo que estamos viviendo y lo que estamos teniendo en este momento, las condiciones históricas que hemos vivido como oprimidos, como un pueblo oprimido, como un pueblo colonizado, pues nos exigen una educación liberadora, una educación decolonizadora, una educación que nos ayude a recuperar nuestra memoria histórica, como lo decía yo hace un momento. Desde mi punto de vista, la educación que necesitamos tiene que ser así, tiene que ser un instrumento que nos ayude a revalorar nuestra lengua, a revalorar lo propio, a reconstruir, a regenerar nuestra lengua, en este caso que es lo que yo trabajo, ¿no? Pero no solo la lengua, o sea, todas las tradiciones, todas las culturas, toda la cultura, perdón, todo, pues todos los elementos que componen la vida, ¿no? De la etnia zapoteca, lo que comentaba Reinaldo, lo que comentaba Carlos, o sea, todos estos elementos que hacen la cultura, que hacen la cosmovisión, la filosofía, ¿no? La forma de vida del pueblo zapoteco, y en mi caso el pueblo zapoteco Shrita, yo diría que esa es la educación que necesitamos desde la concepción zapoteca actual, desde cómo vivimos los zapotecos en este momento, ¿no? O sea, somos un pueblo colonizado, somos un pueblo oprimido, somos un pueblo empobrecido, ¿no? Minorizado, una lengua minorizada, estamos también tratando de posicionar esa idea de que no somos una lengua minoritaria, sino una lengua minorizada, ¿no? No somos gente pobre, sino gente empobrecida, y ahí cuando cambiamos estos conceptos, también se cambia la percepción que tenemos de las cosas, de la realidad, ¿no? Y eso nos obliga a pensar en las causas, en las condiciones que nos han llevado a estar como estamos. Entonces, desde mi punto de vista, necesitamos una educación liberadora, una educación decolonizadora, una educación que ayude a reconstruir nuestra identidad, a regenerar lo que somos. Bueno, la pregunta de Megan que dice, elementos de la cultura que contribuyen a una experiencia de aprendizaje. Desde mi punto de vista, creo que un elemento muy relevante de la cultura es la lengua. Creo que se ha folclorizado la lengua. Para mucha gente ve la lengua como un folclor, como una pieza de museo, como una artesanía de los pueblos indígenas. Y yo considero que la lengua no es un folclor, no es una pieza de artesanía para las comunidades. O sea, la lengua es un elemento de identidad. Creo que es el elemento de identidad más fuerte. Creo que la lengua es el elemento que define la identidad, ¿no? O sea, un francés, no sé si sigue siendo francés, si ya no habla francés, ¿no? Y, bueno, en el caso de los mexicanos es complejo, ¿no? Porque no somos españoles, pero nuestra lengua define gran parte de lo que somos, define lo que pensamos, define todo nuestro ser, ¿no? Configura nuestro cerebro, nuestra concepción del mundo. Entonces, yo creo que la lengua que se ha folclorizado y se ha tratado como si fuera un elemento folclórico de los pueblos indígenas, que no lo es. Creo que las políticas de Estado que han impulsado la revaloración o la revitalización de las lenguas han creado esta idea de folclorizar la lengua, ¿no? Como ahora se ve la lengua como si fuera una gelaguetza, como si fuera una artesanía, ¿no? Entonces, eso, la lengua no es eso. La lengua es un elemento definitorio de la identidad, ¿no? Y se tiene que tratar de esa manera. También parte de lo que nosotros hacemos como Benushitza es que, por ejemplo, el Estado promueve muchos trabajos bilingües, ¿no? Ya sea en la escritura, en producciones radiofónicas, en producciones audiovisuales. Siempre los programas de apoyo que tiene el Estado siempre pide trabajos bilingües. Entonces, por ejemplo, en la literatura la gente termina leyendo lo que está escrito en español y eso folcloriza la lengua. O sea, la lengua es solamente un elemento de adorno ahí en el libro. Lo que se lee es lo que está en español. Nosotros estamos tratando de decir y tratar de crear trabajos monolingües en zapoteco para la gente que habla zapoteco. Porque muchos de estos trabajos bilingües que se hacen al final terminan siendo para investigadores, para académicos y no para la gente que habla la lengua zapoteca. Quiero invitarles a suscribirse al canal de YouTube de Benushitza. Ahí pueden ver los videos del seminario web que les mencionaba. Ahí está el material que hemos creado. Y también seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Benushitza, así como está escrito aquí en la parte de abajo. Benushitza, nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, ahí, y también en YouTube estamos así como Benushitza. Entonces, pues síganos, denle un me gusta a nuestros videos y pues por ahí nos estaremos viendo para seguir compartiendo. Muchas gracias.